Bueno, yo creo que se ha retirado la moción de censura que perseguía sacarlo de la presidencia del señor Salaverri para evitar que se desnude más las debilidades del fukimorismo. Ellos sabían perfectamente que iban a perder en la votación, ya no tenían los votos para que se admita la moción a debate y sabían que iban a haber muchos votos en abstención de su propia bancada, lo cual hubiera establecido la mayor debilidad en la que está el grupo parlamentario del fukimorismo y obviamente hubiera sido otra vergüenza para el fukimorismo. Esa es la realidad de las cosas, no lo están haciendo porque primero ponen al Perú, porque quieren pagar por el país. ¿Por el país? ¿Ese por no sabiendo? No, yo no creo eso, yo creo que ellos no están trabajando por el Perú, aprueban leyes inconstitucionales, no cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional, no están apurando en la aprobación de las leyes para reformar el sistema de justicia, no están viendo el tema de Chávarri y los demás fiscales supremos denunciados en la subcomisión de acusaciones constitucionales, no están haciendo nada de eso, ellos están haciendo su propio juego. Y este es otro juego de ellos, es decir, no quieren aparecer que el fukimorismo ante el país y en el Congreso se está cayendo a pedazos. ¿Usted lo toma como una derrota política? Totalmente, una derrota política y un debilitamiento del fukimorismo, no solamente en el Congreso, sino también en las calles. Han querido evitar una nueva vergüenza, ¿no?, de que lamentablemente estos pedidos jalados de los pelos, de una moción absolutamente inconsistente que se fundamentaba en hechos falsos, por ejemplo la situación del incumplimiento del reglamento, o el no retiro de palabras supuestamente injuriantes, eran todo una farsa eso. ¿Seguirá el pleno ahora o ya no tiene sentido? Ya no, porque nos llamaron solamente y nos citaron para ver el caso de la moción de censura, su admisión al debate y si se admitía, el debate correspondiente. Pero no habiendo materia, hay sustracción de materia y lógicamente ya no hay pleno, seguramente se convocará la próxima semana previa el acuerdo para que se pueda establecer qué temas, que ahora sí creo que tienen que ser los temas que necesita el Perú para poder comenzar el debate la próxima semana en el pleno correspondiente. Muchas gracias a Cauricista.